política de esta Cámara de Diputados Federal, que es el diputado Mario Delgado Carrillo. Rindámosles un fuerte aplauso, por favor. Y pedirle, por favor, que venga aquí al podio para hacernos el honor de clausurar este seminario. Muchas gracias al diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, a las y los diputados que han participado en este seminario, Fundamentos del Sector de Hidrocarburos en México. Sin duda que es un tema sobre el cual hay que seguir reflexionando, pensando. Es un sector que está en una gran transformación. Yo diría que es un sector clave para el país, que enfrenta momentos muy complicados. Y la forma de resolverlos va a determinar en buena parte el futuro de nuestro país en los siguientes años. La disputa por la hegemonía de las naciones en el futuro, desde mi punto de vista, depende de dos cosas. El conocimiento y la energía. Nosotros tenemos una enorme oportunidad de abordar este sector desde un punto de vista diferente al que ha ocurrido en los últimos años. Y esto no solo por una cuestión ideológica o de moda. Tiene que ver también con los resultados. Si vemos la plataforma de producción de petróleo en nuestro país, pues ha venido cayendo. Y tenemos niveles de producción que no veíamos desde hace 30 años. Y por otra parte, tenemos a la empresa, el Estado, a Pemex, con un nivel de deuda histórica. Nunca había tenido un nivel de deuda tan alto. Y cuando se han comprometido tantos recursos y no ha habido resultado, pues creo que vale la pena replantearnos lo que estamos haciendo. Y agregaría otros datos, el nivel de dependencia que tiene nuestro sector respecto del extranjero. En gas, pues ni digamos la cifra de dependencia que tenemos. Y en gasolina, pues ha incrementado a niveles por encima del 70%. No podemos quedarnos exclusivamente con evaluaciones de costo-beneficio y precios de mercado. Tiene que haber criterios como la seguridad energética, que tiene que ver con la seguridad nacional. Y esos criterios no han estado en los últimos años en la toma de decisiones. Y eso nos ha puesto en una condición de alta vulnerabilidad. No hemos desarrollado infraestructura, por ejemplo, para almacenar ni gas ni gasolina. Somos extremadamente vulnerables a que un día un huracán en Estados Unidos pudiera cortar el suministro de gasolina o de gas. Pararía de inmediato toda la industria o todas otras actividades económicas o un huracán político que de repente en la mañana tuitee que ya no va a surtir. Olvídense del muro, eso es lo de menos. La afectación más grave sería que le cerrara la llave al gas o a la gasolina, así nos pondría en jaque como país. Entonces, debe prevalecer otra visión en este sector, es la idea que tiene el actual gobierno. Tenemos que resolver el tema de Pemex, el sobreendeudamiento de esta empresa, la poca capacidad de inversión que tiene. El régimen fiscal que lo coloca en severas desventajas frente a los contratos que tienen las empresas privadas. Y tenemos que hacer algo que no se ha hecho en los últimos años. Reflexionar cómo queremos ver a Pemex, cómo imaginamos a Pemex en el 2025, en el 2030. En qué sectores queremos que participe, en qué partes de la cadena. Porque eso va a determinar, eso de manera inmediata es una decisión fiscal. Que tiene que ver no sólo con el régimen fiscal de Pemex, sino con todas las finanzas públicas en el país. Y pensar también en la parte de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad de Iguana registró déficits muy grandes el año pasado. Por no hablar del mercado de las gasolinas, es un mercado que se liberó el precio sin que hubiera condiciones de competencia. Así lo admitió la Comisión Federal de Competencia. Entonces tenemos un precio libre de manera ilusoria, porque todos sabemos que está determinado por el nivel de subsidio que determina Hacienda semana con semana. Y aún estos elevados precios, pues no han sido suficientes para incentivar la inversión en almacenaje, en ductos, en generar sistemas redundantes que nos pudieran llevar efectivamente hacia un mercado competitivo de gasolinas. Entonces, lo que hemos visto en los últimos días y algo que le ha preocupado al Presidente de la República, es que antes estaba más correlacionado el nivel de subsidio con el nivel del precio final. Pero en las últimas seis, ocho semanas, a pesar de que aumenta el nivel de subsidio y no aumenta el precio internacional, el precio no se mueve o registra aumentos. Entonces, bueno, son muchos los retos en este sector. Si alguna vez lo hicimos como país, con una gran adversidad internacional, cuando Lázaro Cárdenas decide expropiar y construir Pemex, creo que es tiempo de que volvamos a reflexionar sobre esas épocas y volvamos a tener el mismo coraje y la misma visión para tener un sector energético fuerte que nos asegure que nuestra industria y nuestra economía sea competitiva frente al exterior y que tengamos niveles, o al menos que nos tranquilice, en términos de dependencia y soberanía energética. Son muchos retos. El Gobierno de la República ha planteado una visión. Nada fácil. Este fin de semana me tocó acompañar al Presidente en su gira por el Istmo. Hay un plan muy ambicioso para poder llevar gas y gasolina al sureste en el país, a través de la región del Istmo. También reactivar, recuperar las seis refinerías que tenemos y en una visión estratégica también construir dos bocas. Entonces, requerirá todavía de un esfuerzo muy grande, sobre todo fiscal. Pero qué bueno que se está replanteando lo que se ha venido haciendo con la idea de recuperar, primero, la plataforma de producción, segundo, la capacidad de refinación que nos dé mayores márgenes de soberanía energética. Y creo que hay un gran pendiente que estamos desperdiciando como país, una gran oportunidad, que es el tema del gas. Entonces, tal vez, la beta que nos haga falta, que nos está haciendo falta, que puede cambiar el equilibrio de lo que estamos viendo actualmente, es plantear una estrategia para explotar el gas que nuestro país es rico en ello. Sin embargo, pues lo estamos dejando de lado. Pues muchas felicidades. Qué bueno que la Comisión tiene el interés de que sigamos reflexionando sobre estos temas. Estoy seguro que no va a ser el último que se haga en esta materia. Y pues felicidades a los participantes, a los organizadores, diputados y diputadas que nos acompañan el día de hoy aquí y enhorabuena. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del diputado Mario Delgado Carrillo e invitamos para clausurar este seminario a los legisladores que se encuentran con nosotros. También los acompañen al estrado, por favor, para la fotografía oficial y a los ponentes. Gracias.